Música Bien, estamos en la República de Carlota con Moisés Salou, gerente general de los Leónos del Escogido. Moisés y el equipo sigue ganando de diferentes maneras, el picheo respondiendo, los batazos oportunos. Yo he dudado de que hay un gran ambiente en el equipo en estos momentos en el round robin. Definitivamente Mario, yo pienso que lo que sucedió anoche cuando este muchacho, Melquín Mesa, después de haberse ponchado sus primeros tres turnos, venir y decidir el partido con un frágil sacrificio contra un lanzador del calibre de José Rafael Díaz. Eso dice mucho de este equipo, la palabra equipo es, todos los jugadores tienen algo que hacer y todos los días ha sido alguien diferente, Julio Lugo, Fernando Tatis, Melquín Mesa, Mauro Gómez, Andy Dirks, Figueroa, Rodney, Seda, todos los cilindros están trabajando ahora mismo en este momento y eso es lo que se necesita para ganar campeonatos, definitivamente. Yo dije hace un par de días que este equipo me huele a campeonatos, están sucediendo cosas que dan síntomas de eso de lo que va a suceder. Yo recuerdo ya en la parte final de la serie regular cuando estaba en George Donaldson que estaba mateando bien, que estaba Pedro Florimón haciendo su trabajo, nadie pues notó la presencia de Julio Lugo, de Fernando Tatis y todo el mundo pensó bueno, con esta pieza se va el equipo de los leones, sin embargo ha venido la ausencia de uno que no vino, no retornó Donaldson, seleccionó Florimón y ahí está Tatis y Julio Lugo sacando la cara por el equipo. Definitivamente, Julio siempre ha estado listo, dispuesto a hacer el trabajo donde sea que lo ponga, sea en la segunda, en la tercera o en el mismo outfield que él lo juega también y su oportunidad llegó y él aprovechó al máximo. Yo siempre dije que nosotros nos íbamos a fortalecer mediante vía draft, lo que hicimos nosotros, gracias a Dios nos fue muy bien en el draft, cogimos buenos picks y cuando yo vi la alineación que nosotros teníamos, tras la partida de George Donaldson no vacilé en entregarle la posición a Fernando Tatis, nosotros cuando ganamos el campeonato hace dos años, teníamos a Abraham Núñez en tercera haciendo toda la jugada y eso es lo que nosotros queremos, yo recuerdo el escogido en 1980-81 que yo estaba aquí de recoger bate, el equipo ganó con Blas Santana jugando una buena defensa en la tercera base, así que nosotros confiamos mucho en Fernando, no estamos buscando a nadie para sustituirlo porque pienso que él no va a ayudar a nosotros a ganar el campeonato y aparte de eso, él va a dar sus importantes como lo hizo anoche. Ya el equipo se va como está, Moisés, tú crees que no necesita otras piezas, el equipo no busca otra importación porque no hay duda de que con la entrada de Casillas, ya en el relevo de Santiago, de Romón Santiago como jugador del cuadro y de Francisco Liriano en la rotación, el equipo se ve completo. Si nosotros tenemos un outfield más o menos palabreado en una de las ligas del Caribe lo ideal hubiese sido de que fuera para esta semana que Dennis Fipp no está aquí y que José Constanza está lastimado, pero si Dios quiere Constanza regresa el domingo también Fipp, creo que me dijo el día 8 que venía hubiese sido ideal para esos días de ausencia pero ya cuando esos muchachos regresen, ese jugador si viene va a ser como jugador de la banca pero ya nosotros, hasta ahora, con este equipo que nos vamos. Gracias Moisés por estar con nosotros y no hay duda de que es el momento de los Leones que están rugiendo fuertemente. Así es.